Hola, soy Jorge de RF Elements y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Inside Wireless. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del rendimiento. El rendimiento es el número de bits por segundo en el que un enlace inalámbrico o cableado transfiere datos. Los fabricantes de radios para hardware inalámbrico anuncian sus productos por las tasas físicas cada vez mayores que pueden lograr. El rendimiento y la velocidad física no son lo mismo, así que echemos un vistazo a cada uno de ellos. La cifra que utilizan los fabricantes para comercializar sus productos es la denominada tasa física. La tasa física se compone en el rendimiento del usuario y los datos generales para la protección contra errores. El formato de un solo marco de datos puede ayudarnos a comprender qué parte de la tasa física es la sobrecarga y qué rendimiento es relevante para un usuario final. Los datos generales varían de un estándar a otro. Para el protocolo de red inalámbrica 802.11, la sobrecarga se compone de ranuras de datos de espera aleatorias, encabezados físicos y MAC y traders de paquetes al final de cada paquete. En resumen, estos son los datos que la P y el CPE necesitan intercambiar para facilitar la comunicación exitosa entre los dos dispositivos. A medida que el 802.11 sigue desarrollándose, también lo hace la composición del paquete de datos básico. Además, mantener la compatibilidad con versiones anteriores es uno de los principales factores que se tienen en cuenta cuando se agregan funciones a las nuevas generaciones. El rendimiento de los usuarios es siempre una fracción de la tasa física. Afortunadamente, no es necesario que estudie la documentación de los estándares 802 para averiguar qué rendimientos puede lograr. Hay muchas páginas web que le dicen exactamente qué rendimiento puede esperar en función de los parámetros y configuraciones de su radio. Es importante comprender que los datos de dichas tablas son los máximos rendimientos posibles. La variación de la distribución del usuario, las condiciones climáticas o el cambio de hardware del enlace de RF pueden cambiar el rendimiento que el usuario realmente ve. Se debe tener mucho cuidado al abordar la queja de un usuario sobre el rendimiento y considerar tantos factores como sea necesario. Ah, y una última cosa. Los usuarios a menudo confunden bits y bytes. Un byte equivale a 8 bits, por lo que el rendimiento generalmente se da en bits por segundo que se puede convertir fácilmente dividiendo por 8. Si encuentras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o bien un comentario. Gracias. 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 Gracias.